Y el pasado sábado se encontró al gerente de obras de la comuna Huanca con aparentes signos de ebriedad. En su oficina sellaron tres botellones de vino. El funcionario negó encontrarse ebrio indicando que todo se trataría de una trampa, organizada por ciertos regidores. Sábado 13 de mayo, vísperas del Día de la Madre, 7 y 56 de la noche, y en el despacho de la Gerencia de Obras de la Municipalidad de Huancayo, ubicado en el cuarto piso, toda la prensa registró varias botellas de vino vacías, producto de las celebraciones que el gerente Ronald Mato Soto habría empezado desde tempranas horas. Al verse descubierto, dicho funcionario de confianza del alcalde de Huancayo, Dimas Aliaga Castro, en aparente estado de ebriedad, trató de persuadirnos sin lograr su cometido. Las pruebas eran las botellas vacías que habría bebido con tres almaceneras y una asistenta social. El aviso a la prensa fue hecho por los regidores José Ortiz Soberanes, Héctor Vilches y Vladek Ruiz, quienes cuestionaron la actitud del gerente de obras. El gerente, el gerente en contra de la prensa, obviamente en su estado actílico no se puede controlar al señor. Acá nosotros estamos viendo que usted ha cometido un delito, señor. No, esto no es un bar. Esta es una oficina de la municipalidad, señor. No es un bar. Son como ocho botellas, está ahí. ¿Usted qué dice eso? La cantidad de vasos que había. Terminó, terminó. Pero en el colmo de todo, Ronald Matos Soto dijo que los concejales le habrían sembrado dicha trampa, dado que en la gestión provincial los regidores deciden a quién sacan o a quién colocan. Y lamentamos que el gerente de obras actúe de esta manera, pero eso se puede corroborar fácilmente, que es falso. Nosotros, el colega Vladek Ruiz, José Ortiz Soberanes y mi persona, nos constituimos a esta oficina a las 7.50 aproximadamente del día de hoy, o el día previo al Día de la Madre, y en presencia de algunos colegas suyos, como es el señor Daniel Inamango. Desafortunadamente, hasta el lugar no se acercó el fiscal de turno, ni mucho menos las autoridades policiales, pese que se les había llamado constantemente para que puedan constatar la falta grave de este funcionario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!